hola bienvenidos a tiempos para fluir el taller de pintura decorativa que te ofrece la dirección de cultura y el área de actividades múltiple para comenzar vamos a hacerlo con frutas en esta ocasión realizamos manzanas que yo prefería hacerlas en este frasco previamente haberle puesto el gesso que preparamos el taller anterior pero también lo pueden realizar en un mdf después le ponen los ganchitos y queda un hermoso porta repasadores para la cocina que vamos a utilizar los materiales son acrílicos decorativos de color rojo amarillo blanco negro verdes papel absorbente agua para lavar nuestros pinceles y los pinceles uno chato mediano redondo uno medianito y uno finito preferiblemente de cerda para que no raye nuestra pintura lápiz y papel porque porque vamos a aprender a dibujar la manzana comenzamos desde una figura geométrica vamos a practicar en un papel y partimos de un círculo al cual vamos a ensanchar la parte superior y la parte inferior la vamos a afinar si queremos le hacemos esa formita típica de la manzana y arriba le hacemos la hendidura donde sale el palito la hoja es tipo rombito pero como la hoja se ha plegado vamos a partir sobre el centro bien una vez que practicamos salió es re fácil re sencillo pasamos a la superficie en la cual vamos a trabajar por ejemplo este frasco yo pasé el dibujo directamente dibujé puse el gesso para que me quedara este efecto y después poder ver la mermelada dentro del frasco dibujo la manzana y le doy base le hago un fondo con un color pastel con un color clarito para que resalte luego las manzanas vamos a comenzar pincel mediano redondo con el amarillo vamos a buscar siempre el mismo lado para darle la luz en este caso busco el lado izquierdo el movimiento va a ser ascendente y descendente para simular la textura la superficie de la manzana en este caso ponemos amarillo de un lado vamos con el rojo del otro donde el rojo y el amarillo se integra formamos un naranja si es necesario si el acrílico está espeso si tiene una consistencia dura podemos mojar el pincel descargamos un poquito y así ayudamos a que nuestra pintura se mueva mejor bien recalcamos con amarillo la parte superior donde hay luz donde la manzana es más es más gordita esa luz también la podemos ayudar con blanco con el movimiento del pincel se van a integrar las luces las sombras los colores descargamos nuestro pincel si es necesario si vemos que la pintura es mucha y la sombra y la sombra con un poquito de negro vamos a hacer sombra en la parte inferior y en el lateral contrario al cual le hicimos la luz también el movimiento de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba porque queremos que nuestra manzana sea lo más real posible aparte de la luz la manzana tiene brillo la textura de la superficie es brillosa así que vamos a afirmar esa luz con un blanco puro con pequeños puntitos luego vamos a la hojita con verde con un verde hoja cubrimos toda nuestra hoja y vamos a darle luz a la parte que se plegó so continúe apenas con una línea ya nobodyward aquí luego esfumamos también pueden dar luz con amarillo cuando se trata de hojas cambiamos de pincel buscamos en margen tipo que tengamos Y con un color marrón Pintamos el cabito También pintamos las hojas que unen Como por ejemplo esta Una manzana con otra Para tapar esa unión Y que nos quede bien prolijito Bien Así Vamos a completar nuestro trabajo Espero que le quede bonito Que les haya gustado Como ya saben Cualquier consulta Lo hacemos por el grupo que tenemos en Whatsapp Y allí nos encontraremos Dios mediante Los espero el próximo taller Con otra fruta Muchísimas gracias